hola cómo están bienvenidos a otra más a otra charla más viernes 11 de septiembre siete y media de la tarde acá en argentina vamos a conversar hoy con leonardo oscar pinino pinito más a ver si ya lo podemos tener para repasar un poco su carrera su actualidad jugador que haya debutado en argentinos juniors en 1993 con un largo recorrido por equipos de fútbol argentino de ecuador de chile y hoy radicado justamente en este último país como director deportivo de deportes y quique hola emi deportivo de deportes y quique ahí estamos hola leo me escuchan yo te escucho bien vos bien bien hola darío cómo estás buenas tardes y buenas tardes a todos también para que ahora sí ahora estamos bien ahí está perfecto todo bien darío bien vos bien bien todo bien acá en chile un poco lejos va lejos no estamos cerca pero distancia hay son las siete de la tarde allá siete y media también como acá sí sí hace una semana se adelantó la hora había una hora de diferencia así que ahora estamos en el mismo horario que en argentina ah porque tenía esa duda tenía pensaba que era una hora antes así que estamos igual ahora así que estamos perfecto bueno antes de comenzar te quiero agradecer por este rato por la buena onda por prenderte a conversar un rato de fútbol repasar tu vida así que eso como primera medida y bueno después me gustaría antes de hacer una línea de tiempo si se quiere que nos cuentes un poquito qué es de la vida de Leonardo en el día en la actualidad hola darío sí ahí te escucho bien repetime por favor la pregunta sí te decía que para comenzar me gustaría que nos cuentes un poco tu actualidad qué es lo que estás haciendo ahora en chile ahí en deportes y quique y bueno después sí empezar a repasar un poquito toda tu carrera como jugador bueno la verdad yo volví a chile el 26 de diciembre yo me retiré en el 2010 y a a los dos meses fui el gerente deportivo del club durante cinco años después me fui tres años a Argentina donde estaba con la compré la franquicia de Argentinos Juniors tenía la academia como la escuela de fútbol oficial del club y en los primeros días de diciembre me llama de vuelta el presidente César de Rossi de Portes y Quique a ver si quería volver al cargo que había tenido en esos cinco años la verdad lo pensé lo pensé mucho yo la verdad estaba bien en Buenos Aires tenía mi familia pero también Darío quería volver a tener la adrenalina el cosquilleo y la sensación de lo que fue toda mi vida que fue la alta competencia esa sensación de nerviosismo de motivación estar de vuelta en un plantel profesional convivir con con los jugadores y estar el día a día que yo siempre me manejé de esa manera así que bueno volví contento feliz es un cargo que en Argentina por ahí no sé si no está bien visto por ahí no es tan normal como es acá en Chile o en otros en otros países te lleva mucho tiempo muchas responsabilidades pero bueno estoy ligado al fútbol que es lo que fue toda mi vida y contento con lo que estoy haciendo Darío Leo te pregunto si es en otras palabras como el rol de un manager mira el tema lo primero que siempre yo digo en este cargo es nunca olvidarte que fuiste jugador de fútbol después tenés que ser muy respetuoso tenés que tener mucho tacto a ver yo me basé mucho en todo esto en este tiempo y a que al final me dio resultado no es tanto estar en la computadora ni en tanto análisis si no es muy cerca del jugador muy cerca de los técnicos muy cerca de los dirigentes el fútbol pasa mucho por la cabeza por estar lo más cerca y estar en todas las cosas o en los pequeños detalles entonces aprendí mucho en eso porque fui jugador y sé lo que necesita el jugador sé lo que necesita el técnico y también los dirigentes entonces mi rol es estar en el medio de todo algo que pide el técnico yo se lo tengo que comunicar a los dirigentes los dirigentes me piden algo a mí comunicarse entonces soy como un rol de ir llevar arreglar tratar de de que todo marche y funcione lo mejor posible y hay veces que tenés que decir que no y hay veces que está todo bien y hay veces que la situación se puede complicar un poco pero siempre es todo con un respeto y si uno respeta a la persona al lado a uno lo van a respetar así que me gusta me gusta el cargo y hasta ahora me he llevado bastante bien y también en este cargo muy importante tener un haber una relación muy importante con el técnico tenés que tener un técnico muy de confianza más que nada también por la edad que tengo yo y el cargo de gerente deportivo a veces es mucho más alto que el del técnico y por ahí te encontrás con técnicos de mucha experiencia y no es fácil entonces es muy importante tener buen diálogo buena confianza para poder sentarte conversar no imponer sino conversar así que acá en Chile como son todos los clubes sociales anónimas todos tienen gerente deportivo o manager como quieran llamarlo todos los clubes lo tienen así que y yo no estudié yo arranqué me retiré y ahí empecé 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 y bueno del día a día las vivencias fui creando o creándome y ser cerca es más más fácil para mí manejarme en situaciones a veces difíciles claro sos como el nexo que une al cuerpo técnico jugadores con los dirigentes digamos con el presidente Chile volvió a la actividad del fútbol hace dos semanas y me gustaría que nos cuentes un poquito de qué manera volvió el fútbol chileno y también bueno por supuesto ayer jugó Deportes Iquique con la U de Chile ¿no? perdió 2 a 0 y bueno principalmente eso ¿cómo viste la vuelta después de tanto tiempo de parate y cómo vas viendo el día a día de los jugadores más que nada dentro del campo de juego? Mirá Darío nosotros el último partido que jugamos antes de que empiece la pandemia fue el 16 de marzo y volvimos a jugar en competencia el 5 de septiembre porque ya nosotros la octava fecha ya la habíamos jugado el campeonato chileno empezó fines de agosto y nosotros volvimos a entrenar un 16 de julio entonces del 16 de marzo al 18 de julio fue un tiempo bastante importante pero a ver yo lo que digo que en estos 4 o 5 meses el fútbol chileno se preparó de una manera muy importante con unos protocolos muy exigentes y y se volvió de la manera que se tenía que volver y con la responsabilidad y la seriedad que que requiere para volver al fútbol para volver a entrenar y para volver a un campeonato y la verdad que estamos muy orgullosos porque tanto la asociación del fútbol chileno como todos los clubes han respetado el protocolo y hoy en día está el campeonato y hasta ahora no hay ningún contagio entonces cuando las cosas se hacen bien con responsabilidad con seriedad como ha pasado muchísimas ligas también en Europa funciona lo que sí bueno el fútbol pierde mucho la efervescencia o la esencia de no hay gente en las tribunas el ambiente es distinto entonces el jugador lógicamente lo siente de otra manera pero fue un trabajo bastante importante y de mucho tiempo y en los clubes también por el protocolo interno que tuvimos a hacer y la verdad hoy en día uno está contento porque todo el sacrificio y el trabajo de horas se vio reflejado en la vuelta de los entrenamientos y en la vuelta más que nada no digo al fútbol sino a la industria del fútbol porque el fútbol mueve mucha gente muchos viven gracias al fútbol entonces esto es es un combo no es que estamos hablando de solo los jugadores sino hay muchísima gente atrás de esto entonces por eso nos sentimos todos orgullosos de que la liga chilena arrancó y arrancó de una manera importante con una seriedad digna de destacar y repito Darío cuando las cosas se hacen bien de un primer momento funciona todo no te digo a la perfección pero de una buena manera si estuve viendo lo que mencionas me parece que tiene que ver un poco con todo el tema del control sanitario esas cabinas donde vi que pasaban los jugadores y ustedes y de alguna manera eliminaban las bacterias y los virus tiene que ver con esto que estás marcando me parece te quiero preguntar cómo es un entrenamiento hoy ya entrenan el grupo totalmente completo o siguen digamos divididos yo te voy a hacer a ver te voy a hacer una una síntesis más o menos de la vuelta nosotros volvimos el 16 de julio y se dividía todos los equipos no nosotros se dividían por fase fase 1 fase 2 fase 3 y fase 4 cada fase consistía en una semana de entrenamiento la fase 1 nosotros hicimos 4 grupos de 8 jugadores entonces el primer grupo entrenaba a las 9 y media de la mañana y el grupo 4 entrenaba a las 3 de la tarde era todo el día y era constante lo que pasa que era cada jugador tenía que tener su baño cada jugador en la primera fase tenía su carril y su silla para entrenar no podía haber contacto en la primera fase el jugador venía cambiado si iba cambiado tenía todo los zapatos de fútbol los traía nosotros le dimos la asociación del fútbol chino dio una una bolsa de equipos de implementos sanitarios y el jugador venía vestido y se iba a vestir no se ponía ni bañar tampoco esa fue la primera semana ya la segunda semana la fase 2 eran de 15 jugadores la fase 3 ya se incorporaban todos y la fase 4 ya podías hacer amistosos nosotros hoy en día Darío los jugadores vienen a entrenar y todavía no se está utilizando vestuario porque el el foco de más contagios en lugares cerrados y estando en camarines o en vestuarios y donde comparten muchas cosas es donde más probable vos tengas de poder contagiar y no solo eso porque si uno está contagiado y están en lugar cerrado afecta a todos que es distinto estar entrenando al aire libre está un infectado ahí se va el infectado solo no sé si me estoy explicando el tema entonces fueron muchas cosas nosotros nosotros nos hacemos todas las semanas el hisopado no solamente nosotros sino todos los juegos de fútbol chileno antes de cada partido tenés que presentar el PCR el hisopado que estás negativo los jugadores al entrenamiento tienen que ir en un auto no pueden llevar a nadie van de a uno entonces son muchas muchas medidas que se van sumando ahora no me acuerdo pero hay muchísimas y bueno es seriedad más que nada yo la verdad veo lo que pasó en el fútbol argentino y yo creo que hay una gran irresponsabilidad en muchas cosas yo creo que el fútbol argentino volvió a los entrenamientos porque tenía que jugar la Copa Libertadores porque tenía que jugar la Copa Libertadores porque si no no estaban las condiciones para que vuelva a desarrollarse un entrenamiento estoy en el caso de Boca hay un sorprendero de Boca porque un club tan grande a nivel mundial que le haya pasado lo que le pasó nosotros mirándolo de este lado lo que vivimos y todos los protocolos la verdad no lo podemos creer que se te escapen muchos detalles y que tengas infectado tantos jugadores me parece que fue un un error gravísimo no sé de quién pero no se han respetado los protocolos y y no te puede pasar en un equipo tan grande tener tantos contactos y la burbuja la burbuja la burbuja si la analizás bien no sirve exponés a exponés a muchos por eso River la rompió también cuando es burbuja cuando se llama burbuja tiene que ser burbuja como pasó en Estados Unidos donde se tiene que respetar entonces bueno uno en el fútbol argentino la verdad para mí es la liga más difícil más difícil para jugar pero también es una de las más desorganizadas para para proyectarte es interesante lo que marcás ¿por qué decís que es una de las ligas más difícil? porque yo hoy en día más en mi cargo donde veo muchísimas ligas para ver jugadores y para ver fútbol y para actualizarme día a día yo creo que el fútbol argentino para mí es 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 junto pasa que la Inglaterra se juega bien la Inglaterra distinto pero para mí el fútbol argentino es es más difícil para jugar porque se ha se ha hecho muy físico muy dinámico las presiones son gigantes entonces te lleva a que el jugador esté constantemente en es fea decir la palabra pero es perder es la muerte y ganar es es tocar el cielo entonces una semana servís la otra no servís más y y se hizo un combo explosivo en todo dirigentes cuerpos técnicos jugadores técnicos que duran tres partidos la gente que está loca las barra brava entonces el jugador convive directamente con una bomba todos los días y el fin de semana ni hablar entonces para mí para jugar el fútbol argentino hoy en día es muy difícil es muy difícil y físicamente hoy en día el fútbol argentino es terrible lo que se corre lo que se mete se juega poco hay pocos equipos que juegan pero después lo otro para el jugador ya no tenés tenés que jugar un toque o dos toques porque ya no tenés tiempo ni para pensar es verdad por eso digo que es una de las ligas más difíciles para jugar y te doy un ejemplo Darío y disculpame te doy otro ejemplo por ahí con las eliminatorias sudamericanas nosotros le caemos mucho a Messi y fíjate lo que le cuesta a Messi jugar las eliminatorias porque el fútbol sudamericano se ha vuelto muy físico con poco espacio y en la liga española se juega de otra manera se juega más a un fútbol vistoso hoy yo siempre pongo porque siempre siempre digo le hago una pregunta a mí me encanta hablar de fútbol y yo digo que de hace no sé 5 o 6 años para acá nosotros empezamos a jugar como los europeos y los europeos empezaron a jugar como los sudamericanos entonces yo la verdad no entiendo yo la verdad no entiendo cómo ha habido ese cambio y fíjate que los últimos mundiales los últimos 5 mundiales si no corregime Darío de los últimos 5 mundiales los 4 ganan los europeos y el último campeón sudamericano fue Brasil que si no me equivoco fue en el 2002 si claro después Italia España España Alemania y Francia Alemania y vos ves los mundiales o el que esté del otro lado escuchando hoy en día los europeos salen jugando de abajo de una manera extraordinaria y a nosotros hoy en día de la serie de ser argentina nos cuesta salir jugando bueno pero eso tiene que ver un poco no sé si coincidís conmigo digo eso tiene que ver un poco con la formación del jugador cuando es chico o no totalmente Darío comparto pero por eso yo estando con toda esta pandemia Darío yo estando solo porque yo estoy viviendo solo en Chile yo hice un análisis yo tengo 5.2 ¿cómo? tu familia quedó en Argentina y vos estás allá solo yo estoy solo acá y la verdad la pandemia si fuiste inteligente te ayudó a muchas cosas a mí personalmente en pensar en analizar y yo le le daba mil vueltas a a lo que fue mi época como jugador tanto en inferiores como en el fútbol profesional y lo que se vive hoy en día y yo dentro de todo empecé a analizar y empecé a sacar a ver mis conclusiones y yo creo que hay 5 puntos que fue el gran problema del cambio total del fútbol argentino yo creo que el primer punto y empezamos y podemos discutir y podemos charlar y intercambiar opiniones yo creo que el primer gran problema que tiene el fútbol el fútbol argentino empecemos por el Bavi el Bavi fútbol para mí es el primer problema que tenemos nosotros a que nos gusta el fútbol ahí ya empiezan a educarlos mal a educarlos de una manera que no tiene que ser entonces hoy en día chicos de 7 6 10 años 8 como quieran la edad que tengan ya lo están preparando para para ganar 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 y en esa y en esa edad tienen que que disfrutar pasarla bien y y tratar de de competir sanamente yo no puedo creer que ya en Bavi tenés hay papás que dirigen donde me parece un horror hay hay personas que no están capacitadas para dirigir porque estamos hablando de criaturas muy chiquitas donde hay que tener formadores ¿qué tema los padres los padres los padres los padres los padres ¿qué tema? totalmente las madres las madres los padres digo madre pero por eso Darío Darío si me decís a mí pero yo entiendo porque son clubes sociales donde necesitan que toda la gente venga paga su entrada para el partido porque con eso viven pero si a mí me decís yo dejaría que los días de partidos no entre nadie que los chicos jueguen porque el gran problema viene de afuera porque los chicos son angelitos a esa edad no tienen esa maldad pasa que contagia lo que es alrededor el alrededor contagia los papás vos lo sabés muy bien Darío en Argentina Leo ¿en qué equipo hiciste Bavi Fútbol acá en Argentina? yo jugué en Alma Fuerte en Alma Fuerte jugué después jugué en La Lucila pero después jugué muy poco yo yo jugué poco después me dediqué ya a la cancha de once y ¿verdad esa diferencia o ves esa diferencia ahora con el tiempo de lo que nos estás contando a la época que vos jugabas y eras pibe es como que evolucionó pero para atrás digamos en forma negativa sí totalmente totalmente porque yo en mi época nosotros nos íbamos a divertir y ganabas perdías sí nos enojábamos disfrutábamos nos llorábamos nos reíamos nuestros papás iban distinto predispuestos se juntaban llevaban la comida disfrutaban se rían pero hoy en día el nene pasa a ser una mercadería y pasa a ser la salvación de la familia entonces hay papás que lo llevan juegan ese día en ese club se lo llevan corriendo para el otro lado papás que les ofrecen no sé 100 pesos por gol entonces es un combo que empieza todos los problemas empieza en esa base y después lo otro no tenés formadores y disculpame la palabra y tenés tenés gente incapaz de dirigir incapaz estamos dando chicos a personas que les gritan que los insultan que quieren ganar como sea después vos vas a los clubes de Bavi y lleno de trofeos bandera campeón a la categoría 2004 2007 y que lo demás no existen entonces todos viven a nivel de trofeo yo si soy club social en vez de gastar tanta plata en los trofeos fin de año háganle un viaje a todos los chicos y lo que más disfruta o si querés esa plata inviértanla en capacitaciones para sus técnicos talleres claro ya sabés que lo que lo que decís me hace acordar a algo que escuché la semana pasada un especial que dieron no sé cuál es tu tu opinión sobre Bilardo independientemente de si te gusta o no si sos del estilo de técnico de Bilardo pero él dijo los pibes cuando son chiquitos no tienen que ganar que me interesa que ganen que sean campeones tienen que divertirse y disfrutar para lo importante que es una vez que llegan y ahí sí le van a ir con los tapones de punta digamos para que ganen pero cuando son chicos tienen que divertirse me pareció algo bueno y de alguna manera se relaciona con lo que estás contando sí totalmente pero bueno somos también de tanto vos yo gente que está escuchando el más grande somos de generaciones distintas donde vivimos de distinta manera y donde nosotros gracias a Dios también nos criamos en la calle nosotros Darío estábamos todo el día jugando en la calle todo el día antes no estaban las escuelas de fútbol porque estaba la seguridad que nosotros estamos nosotros practicamos la técnica contra la pared derecha izquierda bola interna bola externa y estamos horas y horas jugando en la calle y hoy en día lamentablemente por la situación que se está viviendo no se puede hacer eso y después también pasa lo que te estoy diciendo se ve tantas cosas se habla tantas cosas de lo que gana uno lo que gana el otro los autos los yates que los papás se equivocan y empiezan a pensar que al lado tienen a Messi y que los va a salvar y Messi hay uno sale uno cada 50 años entonces yo te digo que y para resumírtelo el primer problema es el Babi el segundo problema son los papás el tercer problema son los técnicos el cuarto el cuarto problema son los representantes porque vinieron a pudrir todo y el quinto tema el quinto que para mí fueron las redes sociales para mí Darío la tecnología ayudó muchísimo en muchas cosas como en tu trabajo porque lo estamos haciendo hoy en día acá pero las redes sociales para mí sabes que aparte de contaminar muchas cosas robora de mucho talento sacó mucho talento mucho talento lo mató porque hoy en día tenés millones de chicos jugando hasta las 6 8 de la mañana sin parar al Playstation chicos que están 28 horas en el Whatsapp videos todo y perdimos horas horas de talento horas de entrenamiento horas de querer jugar horas de progresar para mí ojo y con todo respeto lo digo la tecnología ayudó y también provocó algo que a mí me pasaba cuando tenía la Academia Argentino que algunos chicos a las sábado de la mañana no venían a jugar porque se quedaban jugando tarde el Playstation y no se levantaban y nosotros en nuestra época el viernes a la noche nos íbamos a dormir con una felicidad porque el otro día teníamos que jugar tal cual cambió cambió mucho no sé si para bien para mal como quieran llamarlo pero hoy en día el chico tiene mucho muchas actividades y muchas cosas y el fútbol son muy pocos los chicos que tienen pegado en la cabecita que quieren ser jugadores del fútbol y después los papás que también no ayudan lo necesario ¿sabes Leo? esto que estás diciendo es un denominador común en te diría todos los personajes del fútbol que fui entrevistando en las últimas semanas y coincido totalmente una pregunta que siempre me gusta hacer y que vos en el medio tocaste el tema es si te acordás de algún pibe en el barrio o en las inferiores de Argentinos Juniors que tenía unas condiciones bárbaras que era quizá el que más se destacaba y que no terminó llegando a jugar en primera sí sí muchísimos muchísimos yo me acuerdo de Martín Hernández que era mi categoría jugador extraordinario y por esas cosas que tiene el fútbol nos llegó el fútbol aparte de condiciones tenés que tener también esa cuota de suerte que la tenés que tener y después yo siempre digo que los que llegan a veces no son los que juegan bien los que llegan son los que están convencidos los que nunca bajan los brazos y los que son fuertes de cabeza entonces yo digo que el que juega bien no se puede quedar con que juega bien tiene que agregar muchísimas cosas y tenés que estar convencido y muy comprometido a lo que es el día a día porque la verdad el fútbol es hermoso pero es un sacrificio gigante entonces yo siempre el chico que está escuchando del otro lado no hay nada imposible depende de cada uno donde quiera llegar y no importa que no tengas condiciones hay jugadores que llegaron a primera división sin condiciones sino porque fueron muy inteligentes fueron muy perseverantes y su fortaleza fue a ver las limitaciones que tenían las potenciaron y fueron directamente a eso estaban convencidos de que por ahí técnicamente no eran buenos pero eran fuertes en otras cosas y llegan con eso para mí el juego de fútbol llega de esa manera porque tiene mucha personalidad y un poder convencimiento terrible y a la larga son los que llegan en esto de los sacrificios que recién mencionabas ¿te acordás de alguno puntual cuando eras pibe cuando tenías 15 16 años o quizás de más grande también con el tema de las concentraciones ¿te acordás de algo que te quedó marcado que dijiste mirá lo que me pierdo por estar acá en el fútbol y mirá Darío yo debutó yo debutó a los 17 años y yo mi adolescencia la perdí toda yo la verdad que a mí el fútbol Darío me dio me dio mucho más de lo que yo esperaba muchísimo más de lo que yo esperaba por ahí mi deuda pendiente es poder haber jugado en River que soy fanático o en un club grande de Argentina entre comillas me tocó jugar en la ciudad de Chile acá en Chile pero no es lo mismo yo quería jugar en un grande de Argentina pero lo que voy es que me dio muchísimo mucho más de lo que de lo que yo creía pero a mí me quitó muchísimo Darío si yo pongo en la balanza las cosas y y no sé no sé porque la adolescencia la perdí toda por ejemplo que es muy importante un viaje de egresados con mis compañeros de colegio no lo pude hacer tuve que terminar la escuela de noche y después Darío me duele decirlo pero yo el crecimiento de mis hijos lo perdí todo yo no estaba en cumpleaños mi hija cumple el 2 de enero no estaba nunca verlos crecer los vi muy poco entonces se me van viniendo cosas a la mente y digo puta madre no es lindo el fútbol pero me quita también lo más maravilloso que tengo que es mi familia y y el crecimiento de mis hijos mis hijos están muy identificados con con yo estoy separado está muy identificado con con mi ex entonces la imagen del padre pasó a ser un poco lejana y a mí me pasó lo mismo con mi papá a mis hermanos les pasó lo mismo con mi papá entonces te quita mucho el fútbol te quita mucho te quita bastante no es que estoy renegando del fútbol estamos hablando los pruébicos contra y son sacrificios gigantes sí ¿y en algún momento esto que me estás contando cuando tenías 16 años antes de debutar y esos sacrificios ¿se te cruzó por la cabeza alargar todo o había algo que te hacía seguir para adelante quizá por tener a tu papá tan relacionado con el fútbol y vos sabías que ibas a terminar siendo futbolista no yo Darío estaba convencido de lo que quería y era mi pasión y yo amaba el fútbol lo sigo amando yo me cuidé de muy chiquito yo no salía me quedaba miraba mucho fútbol terminaba un partido salía al patio de mi casa a tratar de inventar cosas que veía en la tele yo estaba muy enfocado en lo que quería y la verdad que hice un sacrificio gigante mi mamá fue un pilar fundamental en mi carrera porque me acompañó me llevaba para todos lados y si no hubiese sido por mi mamá yo no sé si hubiese llegado porque acá el papá trabaja y la mamá a veces tiene que hacer el tema de mamá y papá y después sí después cuando mi mamá ya yo empecé a crecer un poco y podía viajar solo y sí tenés que levantarte temprano tomar colectivos irte lejos miles de cosas yo tuve la suerte de jugar siempre pero tuve compañeros que entrenaban todos los días y los fines de semana no jugaban sigan entrenando sigan entrenando entonces pero es sacrificado porque la verdad Darío no es que te estoy diciendo estadísticamente el fútbol de dos mil chicos te llegan veinte y esto no es que te estoy inventando es un estudio hecho en España que de dos mil chicos llegaban veinte chicos entonces realmente el fútbol trabaja para la minoría que es discriminatorio si es discriminatorio entonces yo siempre digo a los papás a los chicos más chicos que podemos discutir de fútbol podemos discutir lo que sea de jugadores de lo que sea pero lo que yo no puedo discutir es la escolaridad de los chicos el chico tiene que estudiar el chico tiene que estudiar aunque sea crack el chico tiene que estudiar porque la verdad nosotros nosotros no estamos preparados para hacer otra cosa te decía además agrego no solo estudiar en el caso de que no lleguen a primera edición que no lleguen a ser futbolistas sino también me imagino que para el futuro una vez que se retiran porque el jugador de fútbol se retira muy joven treinta y cinco treinta y seis años y sos joven todavía para la vida ¿no? Sí, totalmente Darío y aparte de eso sumale que el jugador durante toda su vida vive una burbuja y tiene una vida entre comillas que te puede dar muchísimos lujos y después cuando se te acaba eso la regla indica que un porcentaje muy un porcentaje muy chico son los que realmente no no van a trabajar más los denominados millonarios que pueden estar parados o vivir de de rentas o de negocios o de la plata que ahorraron después todo lo demás tienen que volver a trabajar es la realidad ¿no? que te estoy mintiendo es la realidad en un momento el ahorro se te acaba si no lo invertiste bien y uno está esperando cuando te retirás que llegue a fin de mes para cobrar el buen sueldo y el buen sueldo ya no está más entonces y y la y también muy pocos son los que se preparan para el día después o los que estudian o los que tratan de ser inteligentes entonces te encontrás con un mundo diferente donde no sabes qué hacer donde pasas a ser un obstáculo en tu casa una planta aunque aunque suene feo y no te llaman más nadie y el jugador tiene el ego el jugador tiene mucho ego de que si las cosas la está pasando mal no es directo son muy pocos los que van a pedir una mano porque el ego es tan fuerte que le da vergüenza decir que que su situación es mala entonces es es muy difícil es muy difícil el día después en volver a insertarte porque nosotros vivimos constantemente en en la adrenalina de competir de de estar todos los días con de la alta competencia y después cuando no la tenés más es complicadísimo por eso hay tantas separaciones por eso empiezan los problemas es un combo importante entonces yo creo que hay que trabajar mucho con psicólogos los clubes tienen que tener psicólogos tienen que empezar a analizar también que el jugador después pasa a ser persona pero bueno los clubes también siempre no es para hablar mal en los clubes pero la realidad los clubes te usan o te usan o vos cuando estás es es el año de contrato y vos tenés que rendir lo mejor posible después si no servís más afuera y pasa el otro pero yo creo que el gremio o algo hay que empezar a a tratar de manejar eso a trabajar de la vida después del jugador es muy interesante lo que estás contando ahora en un ratito vamos a seguir con este tema si me permitís tengo un una especie de juego que son cinco preguntas relacionadas con partidos a ver cómo andás de la memoria vamos bueno vamos con la primera es un partido que Argentino Juniors le gana a San Martín de San Juan 3 a 1 en 1997 el año que asciende vuelve a la primera división vos le das el pase gol a un compañero tuyo en el 1 a 0 no sé si te acordás a quién mira a ver si si no me equivoco puede ser por el por el erro puede ser el negro Bennett el negro Bennett en cancha de ferro si 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 bueno yo me llevaba muy bien con el negro hicimos una dupla bastante interesante así que la primera acerté la primera acerté vamos a ver son cinco vamos la segunda es un también Argentino Juniors es un partido contra Huracán en el clausura del 94 es Huracán que pelea el torneo con Independiente y en esta fecha en Mendoza así va a provocar Argentinos allá en Mendoza ahora te voy a preguntar si querés contar por qué vos das dos asistencias das dos pases gol te acordás cómo salió ese partido parece que es fácil eh mirá me viene a la memoria no sé si empatamos dos a dos o o ganamos dos a uno y ahí te arriesgá eh dos a dos está bien correcta dos a dos ¿leíste? tengo memoria mirá vas ganando dos a cero el pase a Ortega Sánchez es Ortega Sánchez terrible pase sí lindo lindo me acuerdo me acuerdo y después para para responderte nosotros vamos a ser en Mendoza porque en su momento había agarrado torneos y competencia Argentinos Junior y tenía tenía como una alianza con el diario uno de Mendoza entonces ahí nos llevaron a ser de local parecía parecía entrenamiento porque no iba a nadie sacándolos con los clubes grandes que se llenaba después pasa que trajeron un equipo impresionante Sabino Mondragón Acuña Cedrés Ortega Sánchez el Kuki Silvani no era terrible el equipo que había y vos estabas empezando hacia un año que había debutado sí yo arrancaba yo arrancaba ¿sabés que el otro gol el pase se lo das al Polo Quinteros al Polo no sé si te acordás pero el pase se lo das casi con la rodilla ¿te acordás de eso? sí 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 el Polo el Polo también el Polo empezó también ahí es más el día que debuta él hace el gol mirá vamos con la pregunta después lo tuve hace unas semanas lo entrevisté a él sí buena gente el Polo me decía algo muy parecido a lo que estabas diciendo vos también así que después vamos a retomar un poquito ese tema bastante interesante después de un jugador de fútbol una vez que se retira y eso después lo vamos a charlar la pregunta número 4 es un partido entre Chacarita y Boca en cancha de San Lorenzo vos haces un lindo gol yo te quiero preguntar si te acordás por quién ingresaste porque vos entraste en el segundo tiempo si no mal recuerdo no sé si ingresé por por Matías Delgado no sé no 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 hay no Matías Delgado entró con vos fueron dos cambios en el mismo momento y vos entraste ¿y quién salió? ¿la vieja morena? por la vieja morena la vieja morena Matías Delgado tenía algo visto al lado mío pero no era el cambio perfecto ahí perdí estaba viendo ese partido tocaste dos pelotas y vino el gol sí golazo golazo encima me salió la gallina de adentro justo el gol a boca así que estuvo lindo te molestaron por sacarte la remera sí porque me saqué la remera me saqué la remera fui al corno y la puse en el banderín del corno ahí arriba bueno mirá si vos ves después la foto que armé para la publicación sí la vi capturé esa imagen sí la vi la vi lindos recuerdos vienen vamos con la pregunta 4 hasta ahora vas ganando 2 a 1 y la pregunta 4 es un partido en Rosario entre Neubels y Lanús un gol que hacés vos con la camiseta de Lanús por supuesto yo te quiero preguntar si te acordás a quién se lo hiciste ese gol a qué arquero uy me mataste arriesgar querés arriesgar o goycochea goycochea sí a goyco mirá 3 a 1 eh pero la contestaste tarde está bien te la doy válida te la doy válida está 3 a 1 vamos a hacer la última igual ya me ganaste pero vamos a a ver si te descuento vamos es un partido en Bahía Blanca Olimpo contra San Lorenzo en el clausura 2004 eh yo te quería preguntar si te esta me parece medio complicada porque la si te acordás eh quién hizo el otro ganó 2 a 0 Olimpo y yo te quería acordar si te acordás te quería preguntar quién hizo el primer gol vos hiciste el segundo si yo hice el segundo el primero a ver no sé si lo hizo Delorte o Duré Duré no la espada la espada lo hizo no te puedo creer del penal lo tiró libre que lo habrá hecho no me acuerdo ese ese no me acuerdo un rebote quedó un rebote ahí y la medio con la plancha fue mirá vos mirá no me acordaba de Mauro que hizo él bueno terminamos 3 a 2 Darío no me ganaste eh vengo perdiendo lo loco últimamente bueno este escuchame Leo te preguntaba por lo que hablábamos antes el tema del retiro que es algo importante en el jugar de fútbol me imagino cómo fue en tu caso cómo lo trabajaste eh lo empezaste a pensar a los 29 30 32 años o tratabas de aislarte de ese tema no yo la yo la verdad me retiro a los 35 años y estaba para seguir jugando eh y me retiré en un momento porque acá salimos campeón de Copa Chile ascendimos y era creo el momento justo para para cerrar la puerta de toda mi carrera y ya el último tiempo no la estaba pasando bien lo estaba padeciendo no disfrutando entonces tomé la decisión de retirarme y y después eh no lo sufrí tanto porque a los dos meses ya estaba trabajando de vuelta entonces tuve esos tuve esos dos meses como si me hubiese tomado vacaciones entonces yo en lo personal no puedo decir y eh cómo la pasé en mi retiro porque no no lo viví y yo a ver me retiro vuelvo vuelvo a insertarme en el fútbol y todos me preguntan si no extrañaba el fútbol y yo no lo extrañaba el fútbol yo no lo extrañaba para nada yo di vuelta a la página y no se terminó no es que quedé mal que extrañaba que quería ir a entrenar que encima yo viajo yo estoy yo estoy en todos los entrenamientos y viajo con el plantel también ¿no? y no me da las ganas de jugar ¿no? no sé parece raro ¿no? pero eh cambié el chip rapidísimo y y agradezco y agradezco a Dios que eh haya sido así que no que no esté que no estaba con depresión que entonces encima siempre todo en mi vida Darío fue una persona de perfil bajo eh yo nunca cambié en mi vida entonces yo creo que muchos los sufren más los que están muy expuestos eh durante día a día o las figuras muy mediáticas eh yo creo que ellos lo sienten más porque al final si si no tenés una chapa de tan conocido después lamentablemente en el fútbol eh se olvida la gente la gente o el entorno o los que estaban siempre al lado tuyo después nos llaman más entonces pasás a ser a veces un cero a la izquierda después a mí a mí no me pasó porque tampoco nunca en mi vida me la creí ni cuando jugaba pasaba a ser una persona muy normal tuve tuve una educación buena aprendí de toda mi vida mi vida fue giraba el fútbol por el tema de mi papá desde que empecé a caminar yo Darío la tenía clara la situación como era ¿entendés? a mí no no me no me decían nada a mí no me la tenían que contar yo la viví yo la viví y sabía lo que venía y sabía entonces fue una ventaja también y también me he comido el tema de de comparaciones de que mi papá que esto que el otro y lo llevé siempre bien Darío ahí la gente se va se va sumando ahí Emi pone la mejor persona que conocí en el fútbol saludos también más por arriba Leo te quería preguntar eso ¿cómo fue la el tema este de tener a tu papá tan identificado en el en el ambiente futbolístico a la hora de que vos llegues a la primera que tal vez alguno decía este juega porque es el hijo de o al revés quizá eso te podía jugar en contra en algún punto Totalmente totalmente de acuerdo con lo que sí he tenido que que lidiar con eso toda mi vida pero yo siempre decía que el apellido que tengo lo llevo con orgullo nosotros como familia donde íbamos mi papá fue una persona muy conocida en el fútbol argentino y hasta hasta ha jugado en el Real Madrid entonces llevamos un apellido bastante importante pero mis hermanos yo somos personas muy sencillas muy normales los que nos conocen saben la clase de persona que somos cómo nos manejamos y siempre siempre orgulloso de los temas ¿no? por eso te digo que a veces de tantas vivencias uno también sabe las cosas como son y sabe cómo manejarse y siempre hubo las comparaciones siempre he escuchado que yo llegué por tal lo que yo siempre digo que sí me ayudó mucho en el tema de como vos que sos periodista no le vemos que debute López que debute el hijo de un jugador porque va a tener mucho más prensa siempre van a hablar más más de mi persona que otro chico eso eso lo tengo súper claro lo que yo digo que a mí nadie me regaló nada porque después para mantenerte es otra cosa es otra cosa después para llegar para mantenerte durante muchísimo tiempo tenés que tener algo y yo la verdad me lo gané solo mi papá por ejemplo te digo Darío no lo vas a poder creer mi papá vino a ver muy pocos partidos en inferiores porque yo después le dije a mi mamá que no quiere que yo no quería que vaya más porque mi papá se ponía a gritar en el alambrado porque mi papá mi papá tenía la imagen quería que sea como él y yo salí totalmente distinto a él mi papá era un goleador nato potente jugaba de win izquierdo y yo era un volante ofensivo entonces cuando venía a verme en inferiores yo me gritaba Leo abriste abriste por afuera por la raya y yo no jugaba de win ¿entendés? y él tenía toda esa mentalidad quería que sea como él y yo totalmente distinto hasta que un día me cansé y dije mamá no quiero que venga más y no fue más y mi viejo pero esta es increíble porque mi viejo no sabía cómo jugaba me empezó a ver en primera división es increíble porque habrá ido dos veces habría inferior después no fue más primero por sus trabajos y después porque yo también no quería que vaya y recién me ve en primera de qué característica era yo no tenía ni la mínima idea así que una anécdota que no la podés creer pero es la realidad mi mamá sí mi mamá me acompañó en todo a todos lados mi mamá mi mamá muy futbolera sabe te podés charlar de fútbol con ella tranquilamente ah mira sí espectacular una casa donde se respiraba fútbol yo siempre digo lo mismo en mi casa vos sabés que mi mamá a veces me contaba las noticias y escuchaba y conocía más jugadores que cualquiera porque yo le ponía todo el tiempo le pongo todo el tiempo el canal de fútbol ¿viste? sí ahí ¿sabés que se conectó Vanina? ¿será tu hermana? porque dice Vanina más Vanina siempre está espectacular aquí besotes hermanos queridos así que Vanina es extraordinaria Vanina es extraordinaria una persona con un corazón gigante la quiero mucho siempre está siempre está preocupada de todos no solamente de mí siempre está preocupada de todos y es como es como el payasito de la familia es si vos estás mal es el pum para arriba ella entonces sí y ella sabe todo el sacrificio que no solamente yo sino toda la familia las cosas que que pasamos y todo no la verdad que ahora estamos ahora estamos un poco distanciados todos porque yo estoy acá ellos allá entonces yo las fiestas a veces las tengo que pasar acá por mi trabajo por eso te digo que a veces todas las cosas que uno que uno va perdiendo aunque esta yo siempre me acuerdo yo tuve un técnico que fue el mejor técnico que tuve que es Arturo Salá que es un chileno y y él siempre decía una frase que él decía que todavía todavía no se inventó algo más lindo que esta profesión todavía no se inventó algo más lindo que ganar y es la realidad la sensación de 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 que uno siendo jugador de levantarte al otro día de de haber ganado algo o de haber ganado un partido es una sensación inexplicable no yo la verdad no te la puedo no te la puedo escribir con palabras y más ahora en este cargo también ya te levantás al otro día distinto todavía no se inventó algo más lindo que esto es increíble es increíble lo mismo te va a pasar a vos cuando vas a relatar estás esperando es una adrenalina pura tal cual para ir cerrando Leo porque mirá se nos está consumiendo ya el tiempo viste mientras la gente también se sigue prendiendo y saludándote me gustaría cerrar con una pregunta que siempre hago que es un poco lo fuiste contestando a lo largo de la charla pero bueno quizás se te ocurra otra cosa si me tenés que decir lo más lindo y lo más feo de ser futbolista lo más lindo del fútbol o de ser futbolista más que del fútbol en sí yo digo que a mí a mí en lo personal para mí es todo para mí es mi vida para mí es mi vida va a ser es mi vida desde que desde que nací hasta que me muera entonces es es mi modo de vida no tengo otra aparte de mi familia yo me muevo me muevo al me muevo al al contorno de la pelota al entorno y al entorno y es todo para mí es mi vida no hay otra cosa que no sea fútbol porque así la viví siempre y es lo más lindo en lo personal es lo más lindo aunque suene por a veces este pibe debe estar loco y no en mi vida y siempre fue así y no me veo de otra manera y lo más feo es lo que te veo así me sacó todo mirá mirá la contradicción mirá la contradicción porque a mí ahora lo que te digo me queda retumbando me dio todo y me sacó todo ¿entendés? porque yo yo mi familia la tengo allá mi separación y todo fue fútbol entonces lo lindo del fútbol ¿y si volvés a nacer seguís siendo futbolista? sí totalmente sí pero por ahí en algunas cosas lo manejaría de otra manera porque el fútbol te consume mucho te consume mucho y te olvidás de la gente que está alrededor que sufre por vos y el jugador el ego que tiene es que es el yo-yo y a veces se olvida de las personas que están alrededor que la verdad que a veces uno se agarra con las personas que están alrededor que es la que te apoya y la que te quiere entonces el jugador está nada más en su mundo es él él y él y le pasa a todos entonces si vuelvo de vuelta a ser jugador de fútbol me parece que tengo que estar mucho más preocupado en en mi gente en mi gente o la gente que me quiera entonces yo he perdido como te decía antes perdí muchas cosas por el fútbol entonces si vuelvo vuelvo a lo mismo trataría de cambiar muchísimas cosas Leo se nos va acabando el tiempo ahí los saludo a José a Lean Escabiolo dice que te trate bien un saludo a Lean a Jo qué lindo linda gente desde el UEFI a mi hermana y bueno a toda la gente que estuvieron siempre 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 es lindo hablar de fútbol intercambiar opiniones a mi me encanta y siempre uno va aprendiendo a mi se me pasó rápido quiere decir me parece que la pasé bien espero que vos también te hayas sentido cómodo si espectacular muy bien muy bien yo te agradezco Darío a disposición para lo que necesites nosotros estamos en en el fútbol donde nos tenemos que dar una mano todos y tratar de ayudarnos donde vivimos por ahí hoy en día en una en una sociedad muy egoísta y donde el que progresa lo miramos mal o le queremos pisar la cabeza entonces tenemos que ser más gente más ser humano y más que nada en este momento disculpame la palabra tan de mierda que se estén mezclando que se estén mezclando muchísimas cosas como la política en el medio de una pandemia terrible y nos tenemos que cuidar nos tenemos que cuidar todos la salud y que esté bien el de al lado y que esté bien el vecino y que esté bien de enfrente y no estar hablando tantas pelotudeces ni criticando tantas cosas cuando está la vida de por medio entonces me parece que nosotros como argentinos y yo soy argentino me parece siempre le echamos la culpa de al lado y el problema somos nosotros y hasta que no cambiemos vamos a seguir pensando lo mismo y vamos escuché para cerrar vamos a jugar un mundial y antes de jugarlo ya no creemos los campeones del mundo y hoy en día estamos lejísimos por muchas cosas por lo que hablamos antes o se le pide a Messi que va a meter a los 10 y se la pique el arquero ¿no? pero eso nosotros nos creemos los mejores antes de y tenemos que mejorar nosotros como personas para conseguir cosas entonces hay que cambiar eso queda para otra charla porque se nos acaba el tiempo Leo muchísimas gracias te mando un abrazo te mando un abrazo grande y contá conmigo de acá para lo que necesites chau gracias chau Darío chau 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 a todos gracias por conectarse abrazo